hola 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 amigos qué tal cómo están yo soy seven sean todos bienvenidos hoy a mi canal y pues miren hoy vamos a estar haciendo un diseño solamente con tinta negra voy a estar utilizando la plumilla y una tinta que compré hace un tiempo por acá para hacer un diseño estilo manga estilo cómic pero esta tinta lo que tiene que es bastante resistente al alcohol o al agua así que si yo quisiera ponerle color después a este diseño podría hacerlo no habría ningún problema con eso pero verán hace un tiempo un amigo me regaló esta libreta y yo no sabía qué es lo que podía hacer en ella pues porque miren tengo libretas donde tengo diseños a colores donde tengo personajes tengo un montón de cosas así yo decía quiero hacer algo diferente en esta libreta no quiero hacer lo que lo que siempre hago ya quiero hacer algo que yo diga como para presentárselo a la gente y que me digan y qué genial está esto me gustaría este diseño como tatuaje algo así entonces se me ocurrió porque no hacer en esta libreta solamente diseños así estilo tatuaje con tintas a todo blanco y negro como les digo podría meterle color pero ahorita ahorita no lo he pensado la o sea no no me he decidido posiblemente más adelante haga algún diseño a color no lo sé o serán todos en blanco y negro todos con tinta pero pero por el momento esto es lo que quiero hacer solo diseños en blanco y negro solamente con tinta negra así de que he optado por hacer esto del pescoy el pescoy es un diseño súper básico que lo pueden encontrar casi en cualquier página de internet que hable de tatuajes o sea viene si ustedes agarran una revista de tatuajes van a encontrar peces que si buscan en internet encuentra peces que o sea es algo sumamente básico que la gente le da pues un gran significado porque pues esta clase de diseños tiene mucho mucho significado o si no lo tiene pues es muy fácil dárselo así que he optado por hacer este diseño y además porque yo casi siempre que voy a iniciar a hacer algo diferente inicio por hacer un pescoy hasta ahorita es que me he dado cuenta de eso y no sé por qué la verdad quizás porque se me hace muy familiar porque se me hace un poco más fácil no lo sé pero siempre que voy a empezar empiezo por un pescoy de hecho el primer dibujo que hice acá en el canal fueron unos peces con entonces es como que no me había fijado hasta ahorita pero será tal vez por la versatilidad de este diseño ya de esta clase de dibujos y también la idea como les digo tenía era de presentar estos diseños como opciones para tatuajes a veces vienen clientes o hay gente que a veces me pide diseño y así y quisiera tener un conjunto de diseños así todos juntitos para enseñárselo a la gente y se le mira esto es lo que tengo que te parece y no sé la verdad a mí me llamaría bastante la atención cómo hacer un libro de arte pero solamente de dibujos a tinta ya de ahí imagínate que llega un cliente y me dice quiero este pescoy ya yo solamente lo escaneo le tomo una fotografía ya la computadora lo puedo reducir de tamaño o hacer más grande como el cliente quiera y ya puedes tatuarlo pero pues siempre siempre haciéndolo por el gusto de hacerlo porque como les decía en el vídeo anterior quiero comenzar a hacer diseños solamente por el gusto de hacerlo porque me nace hacerlos y esto es algo que ya hace bastante tiempo quiero hacer así de que vamos a aprovechar este de estos ánimos que tengo para poder comenzar un libro de ilustraciones de entintado a ver qué tal cómo quedan si ustedes tienen alguna idea de algún diseño déjenmelo por acá en los comentarios porque sería bueno que me dieran ideas también posiblemente pues me guste la idea y lo puedo hacer también acá en esta libreta ya hace algún tiempo he visto bastantes trabajos hechos así con tintas estilo manga estilo cómic y me llaman muchísimo la atención miren para mí esto de la tinta es una técnica súper potente que yo admiro muchísimo a la gente que dibuja solamente con esto miren yo soy un gran lector de mangas por ejemplo no no de cómic he leído algunos pero no no muchos pero sí bastante de mangas y a mí me encanta la forma que ellos tienen de expresar tantas cosas con con muy poco o sea es como o sea no es que sea simple porque no es un trabajo simple de hecho lo hacen tan complejo que algunas imágenes solamente con con negro o sea alcanzan a tener una fuerza que yo digo sea que genial es tener la habilidad de agarrar esta técnica de solamente un material o sea solamente un material y y con eso crear unas imágenes tan potentes o sea yo eso lo que quisiera y es lo que estoy trabajando yo sé que actualmente ya muchos de los mangas ya no lo hacen a mano ya lo hacen digital de forma digital y está bien está bien pero pues yo soy muy muy partidario del arte tradicional verdad porque siento que es más relajante al menos a mí me relaja mucho más el estar en una libreta al estar dibujando que pues el estar pegado frente a una pantalla dibujando porque después me duelen los ojos me duele la cabeza de estar tanto tiempo frente al monitor y eso es lo que a mí no me gusta mucho del digital verdad pero en el tradicional no me pasa mucho de hecho siento que me relajo bastante siendo que como que es un parte como de una terapia yo lo yo la verdad los invito a que si ustedes quieren dibujar no necesitan de tanta cosa para hacerlo miren acá solamente con un poco de tinta si no tienen de esta tinta por ejemplo que yo estoy utilizando pueden hacerlo con un bolígrafo o pueden comprarse de esas plumas gel por ejemplo las plumas gel son bien geniales de esto es otra cosa que también quiero hacer que por ahí tengo unas plumas gel que ya no he utilizado pero que siempre me ha llamado mucho la atención hacer un diseño solamente con eso así que vamos a ver si para los próximos vídeos pues nos ponemos ahí en algo para poder hacer algo así ya vamos a ver depende de los ánimos que tenga como les digo ahorita quiero solamente estar haciendo ilustraciones dibujos que a mí me nazca hacer ya o sea si estoy de ánimo para hacer algo en blanco y negro luego blanco y negro si no no así que vamos a ver más adelante y pues como les digo esto esto de la técnica de la tinta me gusta muchísimo mucho 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 espero estar mejorando porque pues ustedes tal baja tal vez acá no lo vean y algunos me dirán ay qué bonito te quedo porque siempre hay mucha gente que me anima de esa manera y se lo agradezco muchísimo pero yo quizás porque porque ya tengo tiempo de dibujar o soy muy perfeccionista no lo sé pero veo muchos errores siempre en los diseños y yo hay hubiera cambiado esto hay hubiera hecho esto otro o hubiera utilizado esto no sé ya mi cabeza como que no me deja tranquilo en ese sentido pero pero sé que voy mejorando con el tiempo por ejemplo ahorita ya veo que tengo mucha más fluidez a la hora de estar utilizando el el entintado verdad ya sea la plumilla mejor dicho estar utilizando la plumilla porque no es tan fácil como parece y pues bueno amigos recuerden los invito a que puedan suscribirse a mi canal a que puedan darle like el vídeo y activar la campana para estar pendiente de los nuevos vídeos que suba recuerden apoyarme dejándome un comentario ya que de esa manera es como el algoritmo de youtube pues recomienda estos vídeos y puede llegar a mucha más gente sin decir más espero que les haya gustado mucho y nos vemos para la próxima chao chao y 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